ASSAULT EN UN MINUTO ¿Qué sucedería si el bárbaro de Clash y Shelly de Brawl fueran un solo personaje? Bueno pues aquí lo tienen, un hombre con vello facial amarillo y características promedio Assault es la primera cosa que te dan al comenzar el juego y como han de imaginar no tiene gran chiste Tiene puntos de vida normales, un ataque medio y lo destruyen muy fácilmente O tal vez es que solo sea ello muy malo para jugar, puede ser Sin embargo existen dos cosas que este hombre hace bien Número 1, a diferencia de su amiga Piper, digo perdón, Sniper Tiene mayor movilidad al estar apuntando o disparando, lo que le permite huir más fácilmente Y 2, Michael seguramente fue su maestro de baile o danza Porque es capaz de caminar en reversa e inclusive llegar al destino mientras va girando por todo el mapa Que alguien por favor comente como es que no se marea Ahora que si quieres dominar con este personaje, que la verdad dudo mucho que alguien quiera Solo necesitas ir al lado con un tanque, un peso pesado, un médico o este personaje rojo Que si le das click puedes ver lo que hace Finalmente, saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!